que no se les enredara, que no lo terminaran tirando por otro lado, que no se les cayera eso fue lo que nos pasamos y obviamente la energía que le transmitían a todo el público así que vamos a mencionar al equipo ganador de Cachiporras en este Bandatón 2022 el premio es para Cocodrilos Hachas vamos a pedir a una representante que suba por favor para recibir el premio una representante que suba, ahí bien, bien, qué linda, felicidades chicas aquí les entregamos el premio, la fotografía oficial allá con todos felicidades nuevamente, gracias bueno, obviamente vamos a felicitar también a todas las Cachiporras porque realmente lo hicieron increíble, unas bastante tradicionales, otras bien modernas también al equipo de Cheerleaders que estaba por ahí felicidades porque fue increíble el trabajo que hicieron con las acrobacias exacto, mira, lo que viene a continuación es de que Flor y yo nos estábamos fijando ahí en todas las chicas de manera individual también, acabamos de premiar grupal pero ahora vamos individual y así que fue un trabajo difícil estar viendo ahí a todas las chicas porque siempre hay alguna que destaca más que otras así que vamos a premiar, esto sí que no tiene primero o segundo o tercer lugar no tiene, perfecto, ok, entonces vamos, no sabemos los nombres de las chicas pero ya las tenemos ahí bien identificadas vamos a mencionarlas por nombre de banda, ok primero la banda y después la chica, ojo exactamente, ok, bueno, vamos a mencionar primero a una banda que acabamos de premiar ok ahí hubo una chica que destacó y de verdad que nos llamó muchísimo la atención por el manejo porque es de esas Cachiporras como bien tradicionales efectivamente, como una salvadoreña, ejemplar también en este rubro artístico así que mi amiga que está aquí en la esquina venga para la que está sí, venga, señora la que está, ahí viene, ahí viene muchas felicidades felicidades ella sí es una de las Cachiporras tradicionales, mira, me encanta felicidades muy buena energía también, igual, felicitar a sus compañeras Andrea es el nombre ok, tenemos dos Cachiporras más que también lo dieron todo para nosotros y obviamente vamos a ser premiadas exactamente, mira, de estas chicas que sonreían que hacían contacto visual que se movían súper bien que tenían una energía muy buena y así que exacto ok el siguiente está de aquellas chicas de rojo allá que es el Ina, si no me equivoco, ¿cierto? Ina la chica que está de primero venga para acá por favor felicidades felicidades toda la actitud del mundo mira, ella es la inalcanzable me encanta felicidades aquí tenemos aquí tenemos también su premio aquí lo tenemos fue un poco complicado realmente decidir hay un montón de muchachas hermosas también para quienes las preparan quienes están ahí pendientes de los accesorios de darles la batuta si en algún momento pues la pierden y estar pendientes que se vean bien en todo momento así que vamos a premiar a la tercera y última cachiporra para este día la Bandatón 2022 ella, creo yo que podemos describirla como una mujer pequeña carismática además carismática que desde que vino allá, mira venía con toda la... y ahí se está muriendo de la risa porque sabe que es ella venía desde allá y venía con una sonrisa con una actitud me encantó definitivamente que sí felicidades Delta Music Band ahí está una chiquitita de trabajo lo que grande es el talento pequeña en estatura pero con un gran talento así que fuerte el aplauso bueno, gracias ahí a Flor Rona Verde y a Ronaldi por la premiación que tuvimos ahí con las cachiporras del Bandatón 2022 que muchísimas gracias Flor gracias Ronaldi muchísimas gracias ok les parece vamos uno